Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy tenemos un vídeo sobre el bullet journal Si, en este caso podéis ver que tengo estos dos Porque bueno, relacionado con todo esto de que para mí abril es el mes de los libros He estado pensando y he estado geando mis diarios Porque tengo varias colecciones relacionadas con los libros Así que he preparado una lista con diferentes ideas, diferentes colecciones De algunas que tengo aquí, algunas ideas random Para que podáis inspiraros y podáis recrearlas en vuestros diarios El vídeo de hoy va a ser también como una especie de adelanto de lo que hay aquí dentro Porque aún no lo tengo terminado, es algo que voy como muy a largo plazo Preparando diferentes colecciones, diferentes cosas Pero nos voy a enseñar hoy todas las colecciones que tengo de libros aquí Y ya más adelante cuando haya incluido más cosas Porque aún, creedme, está muy vacío Os lo enseñaré, os haré como una pequeña versión Quizás en verano cuando tenga un poco más de tiempo Pues ya lo acabaré de preparar Y os haré un vídeo exclusivo de este diario Pero hoy vamos a mezclar un poco los dos Y os voy a enseñar las diferentes colecciones de libros Aparte de utilizar el bullet journal para hacer pues todas estas listas de libros Que me quiero leer, libros que tengo, etc Utilizo mi querida aplicación de Goodreads A la cual estoy viciadísima Cada vez que leo me apunto cómo voy con el proceso de los libros Además ahí voy encontrando miles de recomendaciones Sigo mis autores favoritos Esto no es un vídeo sponsor ni nada, en serio O sea, es que estoy obsesionada con esta aplicación Así que si la tenéis, seguidme Os dejaré abajo enlace Bueno, mi usuario es Christine Hack como en todos lados Seguidme por favor, recomendadme libros Porque cada vez que voy siguiendo más gente Me van saliendo diferentes recomendaciones Descubro libros nuevos y soy feliz Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo La primera lista de la cual os voy a hablar ya la tenéis más que vista Porque es la lista de libros por leer en el 2018 En este caso yo cada año me preparo una lista de libros que me quiero leer No es que me los vaya a leer todos Porque además a lo largo del año voy encontrando libros diferentes Pero en esta lista es donde me hago pues un poco los pendientes que me han quedado del año anterior La propuesta de decir, vale, cuántos libros me voy a leer este año Rollo un poco así reto, challenge Y es una lista que voy actualizando cada vez que me leo un libro Pues lo voy tachando Y ya voy avanzando en mi lista de libros por leer en el 2018 La siguiente colección es un poco rollo combinada Porque son la segunda y la tercera un poco juntas Porque yo al menos lo he preparado así en mi diario de colecciones Es básicamente una lista de todos los libros que tengo Que después de hacer el descarte de Conmer y de los libros que me quedé Pues ya son los que más me gustan Y los he dividido en dos partes En una página tengo lo que sería My Bookshelf Lo que serían mis estanterías o los libros que tengo Y en el otro lado, aunque es de la misma estantería Porque obviamente son también libros que tengo Tengo la lista de libros pendientes por leer Que yo no sé si lo veis, pero es igual De larga que los libros que tengo Y que ya me he leído O sea, esto es increíble Mi problema está en que estoy viciada últimamente A leer en el iPad y en el ebook Y no estoy avanzando para nada en esta lista Sino que estoy avanzando en los libros electrónicos Que eso ahora lo veremos Pero en esta colección creo que es práctica Porque así sabemos los libros que tenemos Yo creo que de aquí nada volveré a hacer un poco de limpieza Porque al hacer la lista esta me he dado cuenta Que tengo algunas colecciones como por ejemplo Crepúsculo Que bueno, que son de una etapa muy diferente de mi vida Que no creo que me vuelva a leer Entonces quizás lo que hago es al final Pues donarlos o lo que sea Pero bueno, que está bien tener la lista Porque así sabemos los libros que tenemos Y al hacer esta lista también me he dado cuenta De que tengo dos sagas Que son la de Eragon y la de Temblor Que me falta un libro de ambas Me falta Eragon y me falta el último de Temblor Que no me lo he leído Y es un libro que me voy a acabar comprando Porque me gusta tener las colecciones que más me gustan completas Mi cuarta idea, sugerencia para colecciones relacionadas con libros Es un reto Pero un súper, hiper, mega, macro reto de lectura Que es el reto de Rory Gilmore Bueno, para los que no sabéis que es esto de Rory Gilmore Es el personaje de una serie que son las chicas Gilmore Os la recomiendo muchísimo O sea, estuve obsesionada el año pasado Me la he terminado este año y me encanta O sea, me la volveré a ver en algún momento segurísimo Pues bueno, Rory es una de las protagonistas Y esta chica come, duerme Todo, o sea, libros a patadas Salen un montón de libros en la serie Vale, pues hay gente que se ha dedicado a hacer una lista De todos los libros que Rory Gilmore Se ha leído durante las 7 temporadas de la serie Y hay el reto de Rory Gilmore Royo, para leértelos todos los libros Están todos apuntados en esa lista Os dejaré abajo en la cajita de información Un link de donde yo me he copiado los títulos Pero bueno, básicamente lo que me he hecho ha sido escribir eso El challenge, pues ir apuntándome todas las obras Aún no he terminado, os digo Creo que me queda más o menos la mitad de títulos Son más de 300 libros, o sea que Con tranquilidad y paciencia Incluyen muchísimos clásicos Libros muy random también Pero que no creo que me los lea todos Simplemente les voy a dar como la oportunidad De intentar abrir un poco el horizonte de lectura Para descubrir nuevos formatos, nuevos libros, etc Pero bueno, creo que De lo que llevo apuntado Solo tengo marcados 3 libros Y son uno, que es la Comunidad del Anillo De Tolkien Y Harry Potter, la Piedra Filosofal Y el Goblet of Fire Que es el Gálice de Fuego Para todos esos entusiastas de la lectura Si queréis un reto que os proponga Un montón de libros de géneros Temáticas completamente distintos Muy random todo Creo que es muy bueno Pues para empezar a ampliar horizontes En cuanto a lectura Para la siguiente colección Cambiamos un poco de temática y de formato Porque bueno, si me conocéis Desde hace ya algún tiempo y me seguís Sabéis que soy una obsesa loca del manga Me encantan los cómics japoneses Tengo un montón Pero muchísimos Tengo como más de 500 Así eso es algo también que tengo que hacer limpieza Me duele mucho Porque me los quiero un montón todos Pero son demasiados Hace no mucho hice un poco de limpieza Y reorganización de las estanterías Que de hecho os hice un vídeo Os lo dejaré por las tarjetas Y aproveché para hacerme esta lista Esta colección Donde me apunté pues todas las series que tengo Series que quiero quedarme Series que quiero acabar Que algunas pues me faltan algunos tomos Las series que ya tengo completas Luego aprovechando esto también En la parte inferior de la colección Me he hecho la lista de los mangas Que tengo por leer en Manga Rock Que bueno, que la verdad es que Me pasa un poco con Goodreads Que tengo la lista allí de mangas por leer Y no lo tengo escrito aquí Pero sí que es verdad Que cuando me recomendáis algunos O algunos que sí que estoy siguiendo Me los voy apuntando aquí Y ya llegamos a la última Que sería la lista de ebooks Que tengo En la cual pues tengo Básicamente es una lista De todos los ebooks que tengo O sea, todos los libros que tengo En formato electrónico Tanto para el iPad Como para el ebook Que son esos Pues libros que me he ido comprando A lo largo del tiempo Y que tengo pues también Pendientes por leer Como podéis ver Todos los que están en azul Son que ya me los he leído Y los otros es que estoy aún pendiente Esta lista también la tengo que ir ampliando Porque de vez en cuando Pues me voy pidiendo libros Me voy encontrando algunos En formato gratuito Como pueden ser los clásicos Decidme en los comentarios Si queréis que os haga un vídeo Que esto es una idea Que se me ocurrió el otro día Voy a hacer un vídeo sobre la lectura digital Porque sabéis que yo Me he propuesto No comprarme más libros En formato físico A no ser que sean libros Que me encanten Y me enamoren Y me estoy volcando A leer más en el formato digital Pues para no tener tantos libros Decidme en comentarios Si queréis que os haga un vídeo De esto de la lectura digital Rollo recomendándoos aplicaciones Páginas web Donde podéis encontrar libros gratis Porque hay un montón de libros clásicos Que ya están libres de derechos de autor Y que las podéis conseguir pues gratuitos No sé Si os gusta esta idea Dejándolo abajo en comentarios Y ya os lo prepararé para próximamente Porque creo que puede ser Un vídeo guay Pues así pues para compartir tips Y vosotros también Me podéis recomendar Abajo en comentarios Sitios de donde sacáis Por recomendaciones de libros Autores Libros Sabéis que todas estas cosas Me encantan Y yo me lo voy apuntando Y acabo con 30 listas De libros por leer Que no voy a tener tiempo En la vida para leérmelos todos Pero bueno Que me encanta tenerlo apuntado todo Otras ideas Para que podáis incluir En vuestro bullet journal Pueden ser pues trackers de lectura Yo por ejemplo En mi habit tracker normal Que me hago cada mes Tengo una rayita Donde es pues los días que leo Y simplemente me marco Los días que leo Que suelen ser muchos Pero podéis haceros también Una especie como de reading challenge Os planteáis pues Este año quiero leerme 40 libros Os hacéis pues 40 libros en 2018 Y os hacéis como Una especie de recuadro Para ir marcando Cada vez que hayáis leído un libro Y ver así como Vuestro proceso Otra lista que podéis haceros Es la lista de los libros clásicos Que queráis leeros O libros de poesía O libros de teatro Hay millones y millones de ideas Como siempre os recomiendo Que busquéis en Pinterest En Instagram Porque hay un montón de inspiración Y si tenéis alguna lista Así diferente de libros Que bueno Algo que no haya mencionado O que creéis que me pueda gustar Dejádmelo en comentarios Porque sabéis que me encantan Que los leo todos Respondiendo voy últimamente muy mal Pero os leo a todos En serio Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Como siempre Me podéis dejar abajo Recomendaciones Ideas Sugerencias para nuevos vídeos Lo que queráis contarme Dejádmelo en comentarios Que os leo a todos Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!